Leónel Payares Leónel Payares Leónel Payares Leónel Payares Y así gozamos de salud Y eso se lo advierto a la mujer Oiga, doctor Eduardo Majul y Albert Moquera Hoy en auxilio Ahí me dicen casi vagabundo, pero eso así no puede ser Hay muchas cosas buenas en el mundo, pero nada como la mujer Hay muchas cosas buenas en el mundo, pero nada como la mujer Si no que lo diga Pedro González y Carmelo Gutiérrez en Santa Marta Debemos gozar la juventud porque el tiempo que se va nos vuelve Y así gozamos de salud y esto se lo advierto a las mujeres Y allá en la tierra de Alfonso Molina El profesor Néstor Arteta Y allá en la tierra de Costa Y allá en la tierra de Costa Hace tiempo que ha salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe dónde está Se ha perdido de toda la carrera de toda la carrera de todas las provincias, pueblos y ciudad La mujer tiene cara de ser buena porque así lo ha demostrado y he presenciado yo La última vez que se vuelve a Cartagena Supo que me moría y enseguida regresó Ay, si supiera que la quiero Volvería por esa tierra Al pueblo de Ciena de Gaviaro ¿Dónde tiene quien la quiera? Ay, si supiera que la quiero Volvería por esa tierra Al pueblo de Ciena de Gaviaro ¿Dónde tiene quien la quiera? Oiga, compadre Ramiro Vergara Allá en Candelaria La última vez que la pude ver de cerca fue en el puerto de Montería y enseguida se embarcó Iba rumbo directo para tierra alta Muchas veces le escribía y jamás me contestó Voy a ir a la fiesta del caramelo ¿Dónde tiene quien la quiera? ¿Dónde tiene quien la quiera? Ay, si supiera que la quiero Volvería por esa tierra Al pueblo de Ciena de Gaviaro ¿Dónde tiene quien la quiera? Y para mis vecinos Sara Díaz Y Gabriel de Alba Barranderos Ay, si supiera que la quiero Volvería por esa tierra Al pueblo de Ciena de Gaviaro ¿Dónde tiene quien la quiera? Ay, si supiera que la quiero Volvería por esa tierra Al pueblo de Ciena de Gaviaro ¿Dónde tiene quien la quiera? Ay, si supiera que la quiero Volvería por esa tierra Al pueblo de Ciena de Gaviaro ¿Dónde tiene quien la quiera? Ay, si supiera que la quiero Al pueblo de Ciena de Gaviaro Al pueblo de Ciena de Gaviaro Y allá en Valladolid Para la niña Maciel Carina Crespo Ya se va a ocultar el sol tras la montaña Y sé que se va a oscurecer la ciudad Está llegando la hora de visitar A la mujer que yo quiero con el alma Sé que está sentada y muy preocupada En la puerta de su casa Pensando que pasa Que las horas pasan y mi amor no llega Sé que está sentada y muy preocupada En la puerta de su casa Pensando que pasa Que las horas pasan y mi amor no llega No te preocupes mi negrita dorada Ya voy a calmar tu pena Sé que por besarme estás desesperada Y hasta yo también morena Sé que por besarme estás desesperada Y hasta yo también morena Ya voy a cumplir la cita que te puse Para que no te disguste corazón Ya voy a cumplir la cita que te puse Para que no te disguste corazón Y aunque yo sé que tú tienes la razón Mi vida no te preocupe Y aunque yo sé que tú tienes la razón Mi vida no te preocupe Y para Marisa Orozco Barranquilla Después de declinar el sol tras de la sierra Llegué donde la mujer que me esperaba La encontré un poquito triste y preocupada Pero al verme ya se puso muy contenta La noche era bella Había una luna llena que nos alumbraba Y cuando me besaba Yo sentí en el alma una pasión inmensa La noche era bella Había una luna llena que nos alumbraba Y cuando me besaba Yo sentí en el alma una pasión inmensa Será porque yo la quiero con firmeza Que cuando me besa siento Una cosita que me recorre el cuerpo ¿Qué cosita será esa? Una cosita que me recorre el cuerpo ¿Qué cosita será esa? Ahora no pierdo una cita porque sé Que la cosita es sabrosa Ahora no pierdo una cita porque sé Que la cosita es sabrosa Y si el beso es de boca a boca Nos vamos a enloquecer Y si me lo da esa mujer ¡Ay qué vaina tan sabrosa! Hombre si me da el besito Ese besito en la boca Y allá en Maicao Para el turco Ati Goyo Sierra Nelson Pérez Y el jefe Chatur Allá en Panamá Y para los parrateros Oscar Rollero y Feli Muchón Por poquito que pierdo la vida Para andarme enamorado Estoy vivo y parece mentira A veces creo que lo he soñado Estoy vivo y parece mentira A veces creo que lo he soñado Entré en un callejón sin salida Por poquito me quedo atrapado Si no pongo a correr la canilla Ya yo estuviera enterrado Si no pongo a correr la canilla Ya yo estuviera enterrado El problema que me ha sucedido Es un poco delicado Y me presta pena divulgarlo Pero es que es muy divertido Sucede que yo toda la tarde Visitaba a una joven bonita Pero al viejo le fallo la vista Y me celaba con la madre Pero al viejo le fallo la vista Y me celaba con la madre Y para mi primo Roberto Caraballo ¡Deliroso! Ahora el problema es con mis amigos Que me tienen levantado Ellos creen que lo que el viejo dijo Es un hecho consumado Ellos creen que lo que el viejo dijo Es un hecho consumado No dejan de fregarme la vida Compadre esto si que es una briega Que no se conformó con la hija Y le caminó a la suegra Que no se conformó con la hija Y le caminó a la suegra Yo me voy a ausentar de mi pueblo Aun cuando sea por dos años A ver si cuando vuelva de nuevo Y el problema está arreglado A ver si cuando vuelva de nuevo Y el problema está arreglado Porque aquí no puedo enamorarme De ninguna muchacha bonita Porque siempre me dicen todita Cuidadito con mi madre Porque siempre me dicen todita Cuidadito con mi madre Cuidadito con mi madre Oiga, compadre Emilio Valiente Y no se mueve Cuidadito con mi madre Para el niño Pedro Joaquín Si o si Aponte En Barranquilla Al cantarte esta breve composición Que ha nacido de mi fuerte conmoción He venido aquí mi amor a tu ventana A decirte que si no me das tu amor Si no es mío tu corazón No sé qué va a hacer de mi alma A decirte que si no me das tu amor Si no es mío tu corazón No sé qué va a hacer de mi alma Como te deseo tanto No te olvido un momento Tengo que desahogarme Porque si no reviento Morena es como un juego Lo que siento por dentro Morena es como un juego Morena es como un juego Morena es como un juego Lo que siento por dentro Para las niñas Mara Patricia Y Leslie Yamile Dávila Con cariño Que perdone todo aquel que he despertado Que me excuse todo el que haya desvelado Que me encuentro cantándole a mi adorada Que se acuerde cuando estuvo enamorado Si en una noche inspirado Que se acuerde cuando estuvo enamorado Si en una noche inspirado Le canto a una enamorada Y me da sentimiento Cuando a veces me fijo Que tengo tanto tiempo Y no cambias conmigo Negra es que los minutos Negra es que los minutos Pa' mi son como un siglo Negra es que los minutos Negra es que los minutos Pa' mi son como un siglo Para la niña Eva Martínez Linda ella Música El silencio de la noche Fiel testigo El bien sabe El bien sabe El bien sabe Porque es que vivo Has vivido Mis amigos Y la luna Que es tan bella Que este juego Que siento en estos momentos No puedo dejarlo dentro Porque es muy fuerte Y me quema Que este juego Que siento en estos momentos No puedo dejarlo dentro Porque es muy fuerte Y me quema El sol que es imponente Se nubla por momentos Pero tu indiferencia Es igual todo el tiempo Yo sé que algún día cambia Yo sé que algún día cambia Y te arrepientes De esto Yo sé que algún día cambia Yo sé que algún día cambia Y te arrepientes de esto Y te arrepientes de esto De nuevo llevo en el alma La ilusión que creía perdida De nuevo llevo en el alma La ilusión que creía perdida Tú me has devuelto la calma Y la dicha negra querida Tú me has devuelto la calma Y la dicha negra querida Soy feliz porque tú me quieres Porque tú eres mi consentida Porque me brindas mil placeres Tú le has dado vida a mi vida Porque me brindas mil placeres Tú le has dado vida a mi vida Qué bonitas son las mujeres Cuando nos brindas su caricia Pero la que mi alma prefiere Esa estilita muchachita Pero la que mi alma prefiere Esa estilita muchachita Tus labios pétalos de rosa Tus manos caricia divina En tu cuerpo duerme la diosa Que en un beso me da la vida En tu cuerpo duerme la diosa Que en un beso me da la vida Y allá en el cornelito de piedra Las niñas Gisela y Marian Barrios Yo siempre busqué la diosa Pero esta me era indiferente Yo siempre busqué la diosa Pero esta me era indiferente Pero vino la gordita Y de nuevo cambio mi suerte Pero vino la gordita Y de nuevo cambio mi suerte Esa es la mujer que yo quiero Es la que me llena de gozo De su beso me siento dueño Y a su lado vivo sabroso De su beso me siento dueño Y a su lado vivo sabroso Hay mujeres de mis amores Una blanca, otra es catirita Hoy les traigo un ramo de flores Y este canto pa' mi gordita Hoy les traigo un ramo de flores Y este canto pa' mi gordita Esa es la mujer que yo quiero Es la que me llena de gozo De su beso me siento dueño Y a su lado vivo sabroso De su beso me siento dueño Y a su lado vivo sabroso 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 ¡Suscríbete! Quiero preguntarle a Dios ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Que se calme este dolor Y esta ansiedad Y esta ansiedad Que se calme este dolor Y esta ansiedad Y esta ansiedad Yo vivo pensando en ti Y tú quizás Y tú quizás Ni te acordarás de mí Que des lealtad Que des lealtad Ni te acordarás de mí Que des lealtad Que des lealtad Ay, dame una miradita, cariño Que yo sin tus caricias No vivo Ay, dame una esperanza, morena Antes de que mi alma se muera Ay, dame una esperanza, morena Antes de que mi alma se muera Y para la parrandera Más grande del mundo Ena Acosta Yo pa' poder soportar Esta pasión Esta pasión He tenido que cantar Y hasta embriagarme de licor He tenido que cantar Y hasta embriagarme de licor No se te olvide que Dios El día de la cita final Nos va a juzgar a los dos Y tú andas mal Tú andas muy mal Nos va a juzgar a los dos Y tú andas mal Tú andas muy mal Ay, dame una miradita, cariño Que yo sin tus caricias No vivo Ay, dame una esperanza, morena Antes de que mi alma se muera Ay, dame una esperanza, morena Antes de que mi alma se muera Y ayer en Guaquirí, Martelena Mi compadre Guillermo Camargo Y ayer en Guaquirí, Martelena Y ayer en Guaquirí Y ayer en Guaquirí Que arrisa Y ayer en Guaquirí us Ayer cuando yo salí había un asunto pendiente Y cuando llegué al asistamento entrejo un aparato Que se burlaba de mí y me montaba los dientes Me decía con su boñata aunque corra yo te alcanzo Yo salí corriendo, corrí entre más corrías Pero el aparato más cerquita lo veía Yo salí corriendo, corrí entre más corrías Pero el aparato más cerquita lo veía En el fondo de la carrera a mí me cayó un temblor Tan grande como era el susto no encontré ni una persona Y como un revuelto oceano temblaba mi corazón Como el huinche de un tractor cuando va subiendo lo más Todas las gallinas de mi patio se volaron Porque mis talones sonaban como un disparo Dijo el viejo Luis que fue el que me salió a alcanzar Que ya mi nariz zumbaba como un huracán Dijo el viejo Luis que fue el que me salió a alcanzar Que ya mi nariz zumbaba como un huracán Oye Blanco, que vaina Para el cachaco, José Jaramillo, Jaramillo ¡Vamos! 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 Y para el niño Luis Antonio Castillo Martel Así es como queda un hombre muy entristecido Cuando el amor más querido lo deja y se va El que duda de estas cosas porque no ha tenido Un amor bien consentido que lo haga llorar El que duda de estas cosas porque no ha tenido Un amor bien consentido que lo haga llorar Así como llora César Dornacelo, el enamorado ¡Upa! Todo el que sea mujeriego si puede decir Si tiene conocimiento de lo que es saber Es que habemos muchos hombres muy sentimentales Que una pasión amorosa nos pone a sufrir Es que habemos muchos hombres muy sentimentales Que una pasión amorosa nos pone a sufrir Y cuando el amor es puro y si se quiere bastante Y cuando el amor es puro y si se quiere bastante Pero yo sé que al marcharse la mujer puede dar un golpe duro Pero yo sé que al marcharse la mujer puede dar un golpe duro Es para los juniors en Cartagena Ricardo Cuello y Felipe Sosa Y para Mariano Pérez otro porrazo ¡Uh! Yo puedo hablar de esas cosas porque si he sufrido Tristezas y desengaños sobre el amor Muchas veces he llorado cuando se me han ido Y de sentimentalismo cultivo dolor Muchas veces he llorado cuando se me han ido Y de sentimentalismo cultivo dolor Cuando se ausente el amor Que uno le tiene confianza Cuando se ausente el amor Cuando se ausente el amor Que uno le tiene confianza Se apodera la pasión del corazón Y es más grande la nostalgia Se apodera la pasión del corazón Y es más grande la nostalgia Que uno leija Y allá en Maracaibo, Mundial Zulia, Lisboa Cuando yo te miro, morenita, cuando yo te miro, corazón Cuando yo te miro, morenita, cuando yo te miro, corazón Quisiera estampar un beso en tu boquita, para así calmar un poco mi pasión Quisiera colmar tu cuerpo de caricias, quiero estar metido en tu corazón Quisiera colmar tu cuerpo de caricias, quiero estar metido en tu corazón Qué lindos somos los que tú tienes, cuando me miras siento pasión Qué lindos somos los que tú tienes, cuando me miras siento pasión Siento que mi alma toda se conmueve, siento que palpita más mi corazón Porque tu mirada pa' mí es tan ardiente y son como los rayos que penetra el sol Porque tu mirada pa' mí es tan ardiente y son como los rayos que penetra el sol Y allá en Pajate Bolívar, la vieja Rafaela Caraballo Y en soledad, Mabel Puente Mi corazón no puede resistir cuando tú vas muy cerca del teciente Qué bonitos somos los que tú tienes, qué bonitos ojos son los que tú tienes Qué lindas miradas te gastas en mí, siempre te recuerdo, te llevo en mi mente Vives en mi alma, siempre pienso en ti Mujer bonita, si me besaras, yo te entregaba todo mi ser Mujer bonita, si me besaras, yo te entregaba todo mi ser Tienes morenitas, cejas encontradas, talita mirada y de acertada piel Y eres tan bonita, Mari de mi alma, que cuando me mira yo no sé qué hacer Y eres tan bonita, Mari de mi alma, que cuando me mira yo no sé qué hacer Mujer bonita, Mari de mi alma, que cuando me mira yo no sé qué hacer